El gusto de siempre de saludarlos a toda la audiencia del Provincial Radio en esta quinta edición del programa Maestros Personas que Inspiran, que trata de reflejar todo lo que acontece en distintos lugares del país, no solamente a través de las instituciones educativas, sino también a través de personas que desde diferentes lugares inspiran a muchos, por un lado a hacer deportes, por otro lado a realizar actividades culturales, pero que en definitiva contribuyen a realizar una sociedad cada vez mejor y de eso se trata lo que nosotros pretendemos reflejar. Cosas positivas que se conozcan en distintos lugares y a partir de las cuales también se vayan realizando distintos tipos de realizaciones que tienen que ver con no solamente el deporte con compromiso social, sino también con otro tipo de disciplinas que seguramente vamos a estar hablando en la nota de hoy. Y sin mucha más de mi parte, sin muchas más presentaciones, quiero destacar que hoy tenemos a un invitado especial, me estoy refiriendo a Daniel Grotadaura de la ONG La Primavera del Jardín de Mar del Plata. Bienvenido Daniel al Provincial Radio y al programa Maestros Personas que Inspiran. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo te va Horacio? Muchas gracias por la invitación. Hoy nos tocó un día hermoso acá en Mar del Plata. Soy nuestra ONG, es una ONG de deporte. ¿Qué te puedo contar? Nosotros tenemos chicos desde los 5 años hasta los 18, y hemos tenido primeras, hasta primeras de los papás de los chicos, formamos al chico y a la familia. Eso es lo que nosotros estamos conteniendo desde esta ONG. ¿Cuánto hace que estás en esta actividad deportiva, con compromiso social, formando deportistas, formando personas, por sobre todas las cosas, y concretamente bien, ¿cuál es la actividad que desarrolla esta ONG que también viene trabajando en Mar del Plata? Nosotros la actividad la arrancamos en el año 2012, en septiembre del 2012. Ya estamos por cumplir 10 años. El 22 de septiembre, y cumplimos 10 años, nos vamos a festar el 24. Nosotros comenzamos con una escuela de fútbol. Llegamos a un barrio donde había mucho potrero, pero no había chicos en la calle. Con un grupo de amigos, jóvenes amigos, empezamos a ver qué podíamos hacer. Y empezamos, lo más fácil que había era tirar una pelota dentro de un potrero y ver qué pasaba. Al mes teníamos 70 chicos jugando la pelota, que eso fue el puntapié, empezar con el fútbol. Después el fútbol nos fue llevando a un montón de lugares que ni imaginábamos que íbamos a hacer. Por ejemplo, del fútbol salieron, empezamos a hacer preguntas a los chicos y a muchos les gustaba dibujar. Entonces empezamos a traer chicos que pintaran. Conseguimos un lugar para pintar, pintamos un mural. Había otros compañeros de estos pibes que nos acompañaban a hacer el fútbol, que eran músicos, hicimos un poco de música. Se fue llevando a la actividad. Cuando quisimos acordar, eran muchos chicos los que teníamos. Empezamos a pedirle a los papás que se acercaran para darnos una mano. Y fue cada vez más lindo. Y bueno, empezamos a ver que necesitábamos, aparte de tener a la gente, de tener a los chicos, una forma de organización. Como que pudiéramos avanzar en cosas que de repente te encontrabas con traves. Como para poder, de hecho, conseguir un lugar para entrenar o conseguir hasta material o recursos para pintar. Entonces era mucho más fácil tener una procedencia jurídica, que es lo que en menos de un año conseguimos, que lo más fácil fue ser una ONG. Realmente nosotros queríamos ser un club. Pero bueno, el camino más corto era ser una ONG. Lo logramos en un año. Y ahí empezó toda una aventura. El día de hoy es cada vez más grande. Y estuvimos avanzando mucho, no solamente con los chicos, sino con los deportes, porque pudimos implementar después hockey. Tenemos talleres de rugby, tenemos talleres de volei. Hubo, hacemos, tenemos dentro de la ONG hay integrantes que son, es enfermera, es una enfermera. Y a la vez hacemos cursos de RCP con los papás, con los chicos más grandes. Bueno, vamos también, invitamos a la sociedad de comento, invitamos a los comedores. Te explico más o menos el lugar donde estamos nosotros, un barrio se llama Barrio Jardín de Peralta Ramos. Pero los chicos no son solamente de este barrio. Nosotros estamos abarcando prácticamente 4 o 5 barrios. Los barrios del sur del Mar del Plata. Que es el barrio Parque Independencia, Jardín de Estela Maris, Jardín de Peralta Ramos, en Colina de Peralta Ramos, y llegamos hasta Faro Norte, porque en Faro Norte, en el medio está el bosque de Peralta Ramos. En Faro Norte, hay una cancha de once, una cancha de fútbol de once, que nosotros lo utilizamos de locales en ese lugar, porque no tenemos un predio tan grande. Entonces, al ir a esos lugares, al ir al barrio, a cada barrio, los chicos empiezan a venir para acá, y la base está en Faro Norte Ramos. Por ahora, es lo que estamos haciendo, y también, ¿de dónde participamos? Participamos en torneos barriales, tenemos una liga que hicimos entre los clubes de barrio, digamos, que la liga que estamos nosotros, son prácticamente, el año pasado eran 15 barrios, puede ser que este año sumemos dos más, son casi todos los barrios del norte, a nosotros se nos hace más difícil, porque somos uno de los barrios del sur, este año se suma un barrio del sur, tenemos, también estamos, participamos de otra, de una unión de clubes, nacional, que acá tiene una sede en Mar del Plata, que es, con esa unión de clubes, estamos tratando de hacer una federación de hockey, porque también tenemos hockey, pero es muy difícil, es mucho más difícil, el hockey que el fútbol, porque ya te digo, con el fútbol, una sola pelota, podías juntar a 22 chicos, o más, con el hockey es más difícil, porque necesitás el recurso del palo, el útil, es el palo, las gochas, cuando vos querés hacer, prácticas técnicas, es mucho más difícil, porque es mucho más que lo haré, pero igual, igual lo estamos logrando, tenemos una escuelita de hockey, de unos, cuarenta chicos, niños de seis años para arriba, hasta los doce, tres años, tuvimos un equipo de chicos de dieciocho, que de ahí sacamos, pudimos capacitar dos profes, lo mismo nos pasa con fútbol, y también, pertenecemos, podríamos decir que pertenecemos, a una organización nacional, que se llama Chicos del Pueblo, que de ahí también, hacemos muchas actividades diferentes, a las que hacemos nosotros, porque, por ejemplo, ahora el 16, 17 y 18 de septiembre, tenemos un encuentro, de educadores, populares, en Chapalmalal, y ya tuvimos, el año pasado, el tercer encuentro de jóvenes, en Chapalmalal, que fue hermoso, porque fue una jornada de tres días, donde los pibes y las pibas estaban, realmente la pasaron muy bien, se conocieron con muchos chicos, de otra parte del país, y llegaron a juntar, mil o ciento chicos, todos presentando su actividad, porque lo presentaban ellos, los chicos, y bueno, de ahí salen otras cosas, salen, encontramos, por ejemplo, con comunidades, y acá en Mar del Plata, nos encontramos con una comunidad, titana, que fue muy, muy agradable, porque es una cultura, totalmente diferente a la nuestra, y sin embargo, ven acá en Mar del Plata, así que puedo contar. Daniel, vos hablabas, yo por eso, me interesa muchísimo, que la gente vaya escuchando, lo que ustedes van mencionando, por eso desde maestros, personas que inspiran, el objetivo siempre es, no solamente dar la palabra, sino también que se vaya conociendo, cada una de las disciplinas, que realizan, y cada una de las actividades, que con tanto esfuerzo, desde el nacimiento mismo, de un sueño, se van plasmando, en realidad, con el transcurrir del tiempo, vos hablabas, que empezaron el sábado, 22 de septiembre, del año 2012, recuerdo que fue sábado, por eso lo digo con tanta precisión, puntualmente, también, manifestabas, que empezaron, con una pelota de fútbol, maravilloso, si hay una herramienta, por más, mala prensa, que de pronto tengan, algunos sectores, si hay una herramienta, fabulosa, que tiene que ver, con la educación, siempre y cuando, se exalten valores, es el deporte, y puntualmente el fútbol, por eso es maravilloso, lo que se logra, cuando se tienen en cuenta, no solamente la parte, deportiva, en cuanto a los elementos técnicos, y a cuestiones, que se vayan enseñando, desde el punto de vista motriz, sino también, a lo más importante, que es, el fomentar valores, por eso el fútbol, es maravilloso, pero también dijiste, que trabajaban, que empezaron, con actividades, culturales, como la pintura, la música, también, dijiste que agregaron, disciplinas como el voley, el hockey, en fin, esta ONG, realmente, ha ido creciendo mucho, ¿cuántos chicos tienen, en la actualidad? En este momento, tenemos, 230 más o menos, y teníamos más, la pandemia, fue algo que hizo, un quiebre terrible, ya digo, digamos, lo que perdimos, que no lo perdimos, lo estamos recuperando, otra vez, fue mucho, los chicos de 16, para arriba, nosotros teníamos chicos, de 24, 25 años, y hasta papás, que formábamos, pudimos formar una primera, fue hermoso, como la familia entera, iba a la cancha, y, se fue perdiendo, justamente, por el tema de la pandemia, porque, como voy a decir, los valores, a los uno, nos costó mucho, tener que, decirle, a nuestra comunidad, de que, bueno, de que había que aceptar, las reglas que se imponían, en esa pandemia, que teníamos que hacerlo, porque era nuestra obligación, como sociedad, y bueno, hubo mucha, mucha indisciplina, no estuvieron de acuerdo, muchas, de esa, digamos, de esa franja, hectárea, se dividió, se te cuento, porque para nosotros, es una problemática, que pasó, no solamente a nosotros, a nuestro club, sino a todos los barrios, pasó, que, como decís vos, nosotros estábamos formando, valores, y teníamos, el barrio, es donde vos, jugás por la camiseta, y estábamos logrando eso, ya no existía, no existía, hay chicos por ahí, que van a, del barrio, se van a jugar al club, pero siempre les queda, venían a jugar otra vez, con el barrio, con mis amigos, con los que, los eventos de lotería, entonces, nos pasó, que, que no hubo, no pudimos controlar, digamos, que los chicos sigan jugando, los más grandes, y, se empezaron a cambiar, hubo gente que lo, lo tomó como, como otra cosa, y empezaron a jugar por, por dinero, algo que estaba, digamos, erradicado, yo no me acuerdo, de acá, no sé, a 12, 15 años para atrás, de acordarme, de que alguien jugaba, por plata, todo, en algún momento, sé que se hacía, pero bueno, eso hoy por hoy, se está, están volviendo, los chicos, de 16, 17 años, que nosotros necesitamos, que vengan, para que, porque son los que no quieren, tener una, entre normas, está pasando también, en la secundaria, se nota, que es muy difícil, que los chicos, acepten las normas, pero bueno, despacito, estamos volviendo, a esa, a esa realidad, que tenemos que tener, que jugar la pelota, por la camiseta, dejar, de lado, todo lo otro, y poder tener, la contención también, de chicos, adolescentes, es lo que estamos buscando, porque es, una edad difícil, para, más en este momento, te contaba, nosotros, logramos mucho, con los años, haciendo articulaciones, con organizaciones, o con, ligas, o, por ejemplo, también con, con, con el Estado, Nosotros, pudimos lograr, al tener todos, digamos, los papeles, de un club, pudimos lograr, acceder, en la pandemia, pudimos hacer, por medio de un artículo, un artículo, y hacernos club, ese club, esa forma, esa forma, nosotros, podemos entrar, a un programa nacional, que se llama, Clubes y Noguera, nosotros, somos un potrero, pelado, digamos, ¿no? Con esa ayuda, nosotros pudimos iniciar, un proyecto grande, que tenemos, que es un polideportivo, que realmente, es muy costoso, pero nunca pensábamos, que, había una forma sola, de hacerlo, y es empezando, y ese programa, nos dio la posibilidad, de empezar a hacer, una estructura, y después, con el esfuerzo, de las familias, del club, digamos, de hacer, las actividades, pudimos, yo te envié unas fotos, donde estamos, haciendo unos baños, también, al poder, coordinar, con el estado, tanto municipal, como provincial, con el municipio, articular, con una pileta, que está en un polideportivo, y ahí, nosotros, conseguimos, 50 grupos, para chicos, de 6, a 12 años, que también, es un número grande, para nosotros, porque, lo que nosotros hacemos, que los pibes, que no pueden ir a los clubes, porque una cuota, hoy por hoy, una cuota de un club, es bastante, cara, digamos, para una familia, entonces, esos chicos, son los que nosotros, estamos conteniendo, en el potrero, son chicos que, y lo que queremos hacer, es darle, la misma calidad, de vida, y la misma calidad, de deporte, de enseñanza, en un club, es muy difícil, justamente, porque, no tenemos, el recurso, digamos, como profesores, profesores de educación física, que sería lo mejor, que nos podría pasar, en todas las potreras, es llenarlo, de profesores de educación física, justamente, porque, son docentes, y porque, tienen una pedagogía, diferente, a cualquier persona, que se haya capacitado, como yo, que no soy profesor, pero, nos hemos capacitado, con profesores de educación física, bueno, diferentes capacitaciones, que dan, provincia, como yo, municipio, de Mar del Plata, como yo, Nación, nosotros tenemos, en nuestra, institución, un solo profesor, de educación física, que es real, de la, de la, de la Universidad RG, y después, articulamos, con, en el Estado Municipal, que nos dan, un profesor de hockey, y un profesor, de club, más los profesores, de equileta, cuando vamos a equileta, más allá, de todo eso, tenemos profesores, los chicos, nos llaman profes, y nosotros, adoptamos ese, ese nombre, y, tenemos profes, que se han capacitado, te digo, que han sido jugadores de fútbol, jugadores de fútbol, de hockey, y hoy por hoy, están dando el plazo, para nosotros, es un logro grandísimo, podrá ser, que los chicos que jugaban, estén dirigiendo equipos, y no solamente equipos, sino que también, en las actividades de fogones, hacemos fogones, en esas actividades, también hay, ya, prácticamente, dirigentes, es como una formación, de dirigentes, para que este club, eh, siempre pasa, que en los barrios, hay una persona, que arrancó, pasaron 20 años, o se cansó, dejó, dejó el club, o dejó el potrero, y se terminó todo, bueno, la necesidad nuestra, es la continuidad, y hoy por hoy, el lavallo, que son los papeles, y después de esos papeles, lo más fuerte, lo más importante, es tener dirigentes, y los dirigentes, que nosotros estamos tratando de hacer, son chicos de 18, 19, 20 años, lo estamos logrando, por medio de actividad, eso es lo que nos da, también, la posibilidad, cuando hay estos, estos encuentros nacionales, o estos encuentros, de Chaparra Malal, que se están haciendo, nos da la posibilidad, de hacer que los chicos, más grandes, puedan participar, siendo protagonistas, y que los que no están, que los que se fueron, quieran volver, porque realmente, es una actividad, para ellos, llega un momento, que no hay actividad, para el chico, arriba de la edición, y es difícil, encontrar, y ellos necesitan, y es una edad, que necesita, hoy por hoy, que estén, absolutamente, Daniel, estamos en el, mes del décimo, aniversario, de, esta institución, la primavera, del jardín, y bueno, entramos también, en los últimos, diez minutos, de este programa, maestros, escuchándote, con mucha atención, destacando, todo lo muy bueno, que se hace, desde, de los barrios, desde el corazón mismo, de nuestra sociedad, y con mucho esfuerzo, muchas veces, remando no en dulce de leche, en dulce de batata, pero, ese remar, tan difícil, contra la corriente, hace que, uno pueda avanzar, y avanza, en base a sueños, a ilusiones, y nos hablabas, de muchas cosas, que se han concretado, en tan solo diez años, porque, escuchaba, cuando empezaste tu alocución, y destacabas, lo que se hizo, en el fútbol, lo que se hizo, a nivel cultural, con la pintura, con la música, luego, que se le agregó, el volei, y el hockey, y también, los convenios, que han posibilitado, que chicos, de los barrios, vayan a natación, en algo, que me parece, muy auspicioso, y muy válido, por parte del municipio, de General Pudredón, que es con quienes, están articulando, según lo que, escuchabas, que mencionabas, y también, pensando, no solamente, en estos diez años, que han transitado, sino también, en lo que viene, y ahí hablabas, de algo muy importante, que es la dirigencia deportiva, que están formando, también ustedes, desde la primavera del jardín, con los jóvenes, que hoy, visten la camiseta, de la institución, pero a la vez, también, viéndolos, como potenciales dirigentes, cómo, viendo todo este panorama, de estos diez años, y lo que viene, vos que estás, desde el inicio, no solamente, cómo te imaginás, lo que viene, sino, cuáles son tus sueños, para esta institución, lo que viene, es bueno, porque, hay, hay chicos, que tienen ganas, se ven, hay compromiso, a mí me pasa, de que, los conozco de chiquitos, entonces, ese reconocimiento, que hay, entre ellos y yo, y otras personas, que estamos, desde el principio, nos da la seguridad, de que va a seguir, y nosotros, los más grandes, también, decimos, que estamos, queriendo hacer una cancha de bocha, para poder, nosotros, estar en esa cancha de bocha, y ver, cómo ellos, llevan adelante, el sueño, que era, un potrero, que hoy, es un, un bar cerrado, ya casi, con unos baños, para empezar, seguramente, todo el más que vengan, lo van a terminar ellos, o van a estar ellos, en la historia, como protagonistas, de hacer, ¿no? De conseguir, porque esto es todo, como decís vos, tratar de articular, de conseguir, de gestionar, y esa es, el esfuerzo, de no bajar los brazos, de llegar a tener, la habilidad de pedir algo, o de encontrar algo, que nos van a dar, y de golpe no va a estar, o se pinchó, y se vino abajo, y vos tenés que seguir adelante, y darte cuenta, de que, siempre, somos nosotros, lo que tenemos que hacer, todo lo demás, cambia, están, van, cada uno puede tener su idea, y su fin, pero, van a estar siempre, y, y, como el barrio, ya te digo, hay chicos que ya son papás, esos pibes que son papás, están, dentro de cuatro años, van a tener a sus hijos, y esa, esa, esa posibilidad, de tener, segundas generaciones, dentro de un club, ya eso es, para mí, es muy importante, y me hace pensar, de que si va a salir adelante, de que no importa, de que si hay, seguramente, siempre hay alguien, que lleva la bandera, y que va con todo, y, pero, va a aparecer otro, hay que darle el tiempo, y va a aparecer otro, y otros, y esos otros, van a seguir adelante, seguro, y van a ser lo más grande, seguramente, vos ves la historia, de otros clubes, que tienen setenta y pico de años, cien años, ganamos de plata, y vos, pensar que empezaron con nosotros, no hay otra forma, seguramente, hubo otros, otros, que, que bueno, que las familias, eran más, tenían, la posibilidad, de poner, económicamente más, pero bueno, nuestro es así, es como, como, como salió, y seguramente, en algún momento, alguien, va a tener otras ideas, ideas nuevas, y bueno, y va a dar un cambio, que nosotros, ni siquiera, lo estamos pensando, pero va a llegar, esa otra persona, o esa otra comisión, o esa otra grupo, o comunidad, futura, que le va a ser, y yo estoy seguro, que va a tener, vamos a tener, la misma suerte, que tienen los clubes, de cada mar de plata, que han llegado, el pasado, los 100 años, no lo voy a ver, muchos, no lo vamos a ver, pero si, lo van a ver, nuestros niños, eso estoy seguro. Daniel, una consulta, ya entrando, en los minutitos finales, cuatro minutos quedan, ¿cómo hacen, quienes de pronto, porque, vos dijiste algo, muy importante, nosotros no le cobramos, cuota social, a los chicos, se les enseñan, distintos deportes, por supuesto, sobre la base, de los valores, porque para que el deporte, sea una herramienta educativa, tiene que estar, cimentado, sobre la base de los valores, y esto lo hacen, entonces es muy importante, lo que está naciendo, desde la primavera del jardín, seguramente hay alguien, que de pronto, le puede interesar, colaborar con la institución, ¿cómo puede hacerlo? ¿de qué manera? Si quiere colaborar, con la institución, tenemos, una página, que no la tengo en este momento, yo después, puedo pasarte la página, pero además, no solamente colaborar, económicamente, puede colaborar, porque lo que tenemos es eso, no cobramos cuotas, pero hacemos trabajos, comunitarios en la cancha, todo lo que se pueda ver, en nuestra cancha, está hecho por los padres, las madres, los mismos chicos, hay mucho trabajo en mano de obra, y bueno, eso es lo que nosotros estamos haciendo, tenemos un bono de contribución, de 800 pesos, que el que puede pagarlo, lo paga, no estaba, en mi pensamiento, mandártelo, ni nada, o sea, no lo tenía, no lo tenía en cuenta, pero sí lo tenemos, y, y recibimos todo tipo de, lo que más necesitamos nosotros, te digo, para los chicos son zapatillas, y botines, eso es lo que más se necesita, la otra vez hicimos una campaña, y en una semana, juntamos más de 200 botines, y zapatillas, ¿qué pasa? ¿Cómo es? Esto se usa, y se usa constantemente, no solamente para la cancha, sino que también van a la escuela, porque acá en el barrio, en uno de los barrios, tenemos una escuela provincial, que es la escuela 78, tenemos un jardín provincial, tenemos otro jardín que es municipal, tenemos una salita, como unitaria, bueno, hay sociedades de fomento en cada barrio, y hay tres comedores, en uno de los barrios, que es donde nosotros también, ayudamos con lo que podemos, lo que más podemos es ropa, y bueno, zapatillas, que, surge, digamos, porque, todos sabemos que está muy, muy, muy caro, un par de zapatillas, y cuando, y las zapatillas que tienen, las tienen para la escuela, a veces los chicos que no vienen a entrenar, es porque no tienen dinero, calzado, exacto, podrían ser donaciones de zapatillas, donaciones de roca, y, colaborar, el que quiere venir a ser profe, o, tener la posibilidad de venir, y tener un grupo de chicos, este equipo está abierto a cualquier profe de educación física, que tiene ganas, o profe de fútbol, o doctor técnico, con o sin, sin título, nosotros estamos dispuestos a darle un lugar, y el que vengan a probar, es más, si por ahí te gusta, tenés idea, de que tenés ganas de hacer algo, en alguna otra actividad, que no sea fútbol, que no sea, coge, que no sea lo que estamos haciendo, y tenés ganas de hacer algo, comunicate con nosotros, vemos, la forma de poder, que te involucres. Sí, Daniel, la verdad, ya estamos en los segundos finales, un gustazo, haber conocido, lo que es, la primavera del jardín, en Mar del Plata, a disposición, siempre vamos a seguir comunicados, vía privada, y, de mi parte, agradecerte a vos, a la primavera del jardín, de Mar del Plata, Ricardo Muchi, a Marcelo Muchi, Ricardo Ferradás, del Provincial Radio, el saludo a la audiencia, y, por supuesto, despedirnos, y decirles, que nos vemos, en la próxima edición, de Maestros, Personas que inspiran, por el Provincial.